Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Manel y estáis viendo Anoya Ponsai. Así que suscribíos, dadle like. En el vídeo de hoy vamos a alambrar el Sequest Tiger Bar que hace unas tres semanas más o menos cuatro que le corte los insectos de aproximación. Así que dadle like, suscribíos y dadle a la campanita para que no os perdáis ningún contenido del que voy subiendo. Así que ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como he dicho, vamos a alambrar el Sequest Tiger Bag. Intentaré que se vea lo mejor posible. Entonces tenemos preparados diferentes alambres de diferentes calibres y para elegir el alambre lo importante es cuando no sabemos qué calibre usar es coger el alambre y si conseguimos que la rama se mueva sin que se doble el alambre es el correcto. Antes era el de tres y el de ahora es el cuatro. ¿Ves? Ahora ya no se dobla el alambre. Cosa que con el de antes sí que pasaba. Entonces, otro tip sería siempre mejor coger un alambre un poco más grueso que fino. Bueno, porque así se nos tardará más en clavarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me falta experiencia todavía. Pero bueno, teniendo en cuenta que los bonsais que tengo, la mayoría son pre-bonsais, que no... como en este caso que solo me he dedicado a injertar y a cultivar, bueno, ya falta por pulir, ya iremos puliendo con el tiempo. Así que... Esta es la pequeña evolución que hemos hecho. Espero que os haya gustado el video. Así que suscribiros, darle like y presionar la campanita si no os queréis perder ningún tipo de contenido que voy subiendo. Así que eso me ayudará a motivarme más, a mejorar y nos vemos y hasta la próxima.